2 sacros Doble sacro Yo pensé que venía Bueno pero tenemos buenos ocras 17, 16, 15, 15 16, 16 15 9, 15 14, 13, 16 17 Y 12, si esta parejito Tiene un poquito mas los azules Si claro se puede quitar Ahorita te digo bro Va a estar aquí concentrado porque si no la cago Por eso solo traigo uno Va a estar melo Tienen poca vida Se ven que por ejemplo este es de puro elemento Ya viéndole la vida es de puro puro elemento Yopuka solo tiene 3392 Imagino que agilidad o fuerza Y este se nota que es de pura No creo que sea de fuerza Debe ser de int Esto crita Ese viejo es fastidioso Es hechizando Lo calé y joderlo Ya cargó la ira Somos 3 ocras ¡Ah! No, no puedo quitar la imagen, bro Porque puede haber gente por ahí El otro gremio que puede mirar lo que se escribe Y lo que se hace, bro Hay desventaja, por eso toca taparlo Aunque no, sí, me tocaría para que ustedes vean ahí los Thanos y no bailas ¿Qué es el problema? Tocaría quitar el chat ahorita Para que ustedes vean lo que escribe Entonces toca quitar el chat de ellos Ya ¿Qué dijeron? Yo voy a mirar qué dijeron No los voy a dar acá Que ahí no puedo, ahí no me voy a meter ni a palo los puedo dar acá Sí, lo están regalando, bro Lo están regalando, ¿correcto? Que mucha gente quiere ver lo que pegue y lo que hace Es que eso es difícil No, no, no Tiene que desechizarse Ahorita se desechiza Dieciséis, veinte, veinte No, tienen que reventar Ahí le di vuelo Tienen que reventar Ese se los da los pa Los puede dar acá si quiere Para que me dé ahí salta y los da acá Porque acá no los puede dar Ahí cómo va a correr esta mierda Bueno, no los doy ahí Tiene tres No está esto acá, bro Toca que lo quiten de ahí Y no les han bajado nada de vida Nosotros casi No tengo casi alcance Con esto Tiene buena resistencia No, que no hayáis hechiza ninguno Ay, qué bien Latigazo a eso Uf, ya Esto es fastidioso Vos, si usted va allá A estos que están acá Que están fulleteados Papi, eso tiene que reventar Como Dios mande Esa es una madre Jocas Tienen que hacerla Porque es mapa grande No llevan osa Pero llevan doble sacro Ah, esto es lo malo del viejo Los deshechizó Wepuchi Cabrón Los ha deshechizado Acá Este es el problema De esos viejos Son un fastidio De buenas Y bueno, jece Que deshechizó ahí a los dos Les quito todos Los paques tenía Vale, Jopuca 20 de 8 O sea, Jopuca 20 de 8 Va a saltar Y va a reventar Yo creo que salta Y ahí como están en línea Ay, papito Vea Pero también se está vendiendo También se está vendiendo Ahí Ah, pega con fuerza Pisa Pisa Me di regálame un set Mientras Dice André Apenas terminemos Ahí estaremos André Y acá si nos toca Sí o sí curar Nuestra misión acá Ya es empezar a curar Mantener en la mitad La posición Y empezar a curar Lo que más se pueda Mientras que ellas van Lástima Que le quito ahí Todo el daño Pero se vendió Nosotros tenemos osa Hay que aprovechar eso Acá tenemos a Lenny Me imagino que le va a dar prevención Se sabía Tienen que deshechizarlo Como puedan Ojo con el perco Bomba, ¿no? Tienen dos sacros Pueden acomodar Uy, tengo que curar No tiene estabilización Va al panda 14 de 3 Va a pegar en masa Tienen que separarse Porque ahorita Se sacró Va a hacer el cambio Y va a empezar A pegar Urgartillo Y se van a bajar Al primero Bien Acá los voy a curar Full No, ahí no va a poder hacer nada No, ahí no va a haber No, ahí no va a haber Tiene prevención Tiene prevención En masa va a pegar 13 de 1 Uy, no, Juan Yo no vendo De ese, bro Dímelo, André Y David ¿Cómo estamos? Ojo que las perjitas Que no alcancen A ver este combate Se va a estar subiendo Sea victoria Sea derrota Sea derrota Muchachos Recuerden que nosotros En la plataforma roja Estamos subiendo Sea victoria Sea derrota Va un sacro de ellos Y ese sacro Si no tiene Va a curar Empieza ya a curar Vienen los castigos Hay que tener cuidado Este ocra tiene prevención Ojo con ese panda No sabe qué hacer Quedan 5 Viene el sacro Va 16 de 9 Quedan 5 Viene el osa Está el crujidor Ahí está Pega y nos da resistencia Ahorita te las muestro A mil carmeneses Bro Yo ahorita te muestro Cuando termine Te muestro el sexinho Y lo que tengo Ojo que le dio Fasho Nah No va a desechizar Va a pegar también allá Puchica Ese dragón Es así Ahí el viejo Va a intentar Desechizar Pero es que nos colocamos En pura hilerita Para que coja Hace Yopuka Ahorita Y tenga 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 Tocas Están en la juega Dime los de Citar Julián 414 Bro Bien Como sea Tiene que desechizar Ese hijo de su madre Desechícelo 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 Ay no mames Bien Buena Ay manito Desechícelo 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 Madre Ni lerita Nos hubiera metido Una tiestera Desechícelo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se quedó con... ¡Se quedó con siete pa! ¡F! Se viene ese panda a desechizar a lo que marca. A desechizar al sacro. Se quedó con tres. Estabilización. De una. ¡Suscríbete! 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 ¡Va a pegar en masa! ¡Tiene seis! ¡Le quedan seis! ¡No sabe qué hacerla! ¡Piensa! Va con 13 No, pero no alcanza a llegar igual Tiene que cambiar y tiene estabilización por acá O ahí Ahí el sacro Ah, pero como lo desechizaron ¿Para qué le pegara ahí doble? El okra de arriba tiene prevención Creo que todavía lo tiene Sí, todavía la tiene Último turno Uy, toca que el sacro cura No, no, no Se quedó también con algunos pasillos Ahí Bueno, tenemos osado a 15 de 5 Sí, dele, dele Igualmente tiene sacrificio Ahí sí, ese hechizo, creo Dímelo Juliáncito, Carlos ¿Cómo estamos? Mucheras a Alan, Mauricio Lléguense a la página de Infogamer Para leerles los comentarios Muchachos, todos los que me están acompañando Que están activos Con todo el cariño, con toda la moral Bueno, está sacando PM Está la mochiliña Si viene el panda 15 de 8 El panda donde está El de nosotros acá ¿Eh? Ya Ya Va con 13 13 de 5 Lo desechizó Le quitó el sacrificio Está bien y es como para PvP Tiene demasiada risis Hace A Yesisi que le están dando duro Oh, man Oh, man Oh, man Oh, man Oh, man No, ya Banda 15 de 6 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 Va a pegar Quiere pegar en masa Ojo que va Líder, va con 19 de 5 No tiene prevención Dele dura a ese hijo de madre Ahí a Lenny sí, a Lenny sí le puede pegar ahí Estoy en Overworld Andrés González Hernández Bro, ya hace tiempito ya Uff Sapo, hijo de madre Eso pega duro, mano Sensei 12 de 1 Desechizan, ataque por fin Uy no, Juan Monar Ahí sí me corchaste, bro Isaac, saluditos ¿Cómo estás? Bienvenido Ojo que llevamos 4 horas De directazo, muchachos 4 horas acá firme Sin show Ya hoy es 22 Y se nos fue el año, doñero Lo que llevamos 4 horas acá firme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, claro, eran dos sacros, pero es que de lejos los sacros no hacen mucho. Lo que pueden hacer es curar, pero igualmente ellos se quitan vida. Vea, ahí le están dando la cátedra, Venom. Dice, sí, bro, dropea la hormona de Piotin con el... Va, va Tofu. Quedó el panda y quedó el Eni. Buena, buena, Julián Cantor, hermano. Mucho eras por estar con nosotros y acompacharnos. Le va pegando así a poquitico. No me ha quedé ese hechizo, eh, bueno. Y ese Eni tenía mucha resistencia, man. ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! 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 A la hora que viene. ¡No! Bueno, ahí está. 40 minuticos.